2 y 47 minutos de la mañana y seguimos adelante por este viernes y bien acompañada como cada viernes. Orlando Blanco, buenos días. Perdón el tiempo. Hoy el tiempo nos empuja, hoy nos está avasallando. Gracias por estar aquí con nosotros y perdón por el tiempo. También está con nosotros Paco Horta. ¿Quién es Paco Horta, Orlando? Bueno, Paco Horta es un conocido mío. Un conocido mío. Bueno, lo he conocido en su actividad. Primeramente, me parece a mí que nos vimos en una especie, no sé si en la Agenda 21, en algún sitio nos vimos de una conferencia y después lo he conocido porque lo he acompañado a una, de algo que es muy experto que se llama las invernadas, las invernadas de los pájaros que se quedan aquí durante el invierno. En la provincia. En 11 de marzo, debido a este clima mediterráneo. Tan bueno que tenemos. Y él es investigador de la UCA y en realidad también sigue un proyecto de las espátulas, una especie a punto de desaparecer. Estuvo en peligro de extinción. Estuvo, estuvo. Ahora estamos en una época más bollante. Por lo tanto, es un divulgador de lo que es la madre naturaleza y por lo tanto, seguramente con sus palabras de conocimiento que tiene y además es bastante por sus compañeros que bastante entendido en aves, por lo tanto, nos podrá ilustrar perfectamente de lo que es el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Pues Paco Horta, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, las aves invernantes, vamos a hablar de las aves invernantes en primavera. Ya se han ido, ¿no? Bueno, pero es que hay el caso de las aves invernantes. Muchas aves que nos visitan aquí en invierno, algunas se van hacia África, una gran parte, pero otra parte se queda aquí a nidificar. Entonces, esas aves que están aquí... ¿Se quedan para siempre? No, no para siempre, no. Después siguen sus ciclos. Pero hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un punto medio, estamos en el techo de libertad y entonces hay un paso continuo de aves del norte hacia el sur y del sur hacia el norte y estamos en medio. Entonces, lo que vamos a tener siempre aquí, invernantes, nidificantes, aves en paso, va a haber un poco siempre de todo, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿Usted es uno de los integrantes de esos encuentros, del paso de las aves migratorias que se dan cada año? Bueno, yo participo como otros compañeros en el tema de lo que es el seguimiento de aves, en general y sobre todo y especialmente aquí en la Bahía de Cádiz, que es un poco también lo que nos ha traído aquí, ¿no? La Bahía de Cádiz tiene importancia no solamente local, sino nacional y sobre todo internacional, que eso es un poco lo que también queremos poner de relieve aquí, la importancia que tiene este parque, ¿no? Y el peso específico que tenemos de responsabilidad frente a eso, ¿no? A ver, ¿y por qué? Vamos a conocerlo con las palabras más vulgares y populares. Sí, vamos a ver. Nosotros, como todo el mundo sabe, hay rutas migratorias, aunque en realidad se llaman vías de vuelo, que son como pasillos por los que las aves discurren del norte hacia el sur, para hacer su invernada, la época de cría, y nosotros estamos en lo que se llama la vía de vuelo del Atlántico Este. Estamos, como podéis saber, todas las aves que vienen, digamos, costeando por toda la costa de Europa, acaban en África, o más abajo, en el Banco de Arguín, en Mauritania, en estos sitios. Entonces, en ese paso intermedio estamos nosotros. Yo siempre digo, ponemos el ejemplo de la gasolinera, las aves tienen que ir parando en distintos sitios, igual que los coches... Para repostar, claro. Para repostar, hay que parar, hay que parar para comer y poder seguir volando. Y nosotros, ¿verdad?, las paraditas en el camino. Exactamente, igual que nosotros, tenemos que parar, comer, echar un cafelito, comer algo y seguir. Puede ser un poco el planteamiento de las aves, también tienen que parar, ¿no? Y resulta que aquí en la vía de Cádiz tenemos, como todos sabemos, una zona intermareal enorme, unos fangos, unos sitios donde con mucho alimento, y eso las aves lo miran y lo ven. Y paran aquí y se alimentan. Entonces, esa importancia que tiene este sitio, la tenemos que poner de relieve, ¿no? Tenemos aquí, pues, más de 100.000 aves en invierno y que no le tiene nada que envidiar a Doñana. 100.000 aves. Hay especies, por ejemplo, hay uno de los criterios que se utiliza, que si de ese total de aves que está pasando por esa vía de vuelo, el 1% lo tenemos aquí, ese sitio se considera de importancia internacional. Y para eso tenemos 10 o 12 especies que la cumplen de sobra, ¿no? Estamos viendo imágenes, Paco, ¿qué estamos viendo? Mira, esto es el saco interno de la vía de Cádiz. Ahí como se puede ver... ¿A qué altura está? En la marea de Baja. Esto es enfrente, bueno, esto ya es otro, pero el anterior estaba hecho justo enfrente de Bahía Sur. De Bahía Sur. Esto está hecho en la salina La Dolores, que ahí hay un mirador, lo tiene en un sitio que se puede ver a dos alturas lo que es el saco interno de la bahía, y vemos la zona de fangos intermareales, y en ese sitio, precisamente, es donde hay un montón de aves comiendo, ¿no? Y además, la ventaja que tenemos respecto a otro sitio, que también tenemos otros hábitos, porque eso está disponible cuando la marea baja, pero cuando la marea sube, ya las aves no pueden comer ahí, tiene una limitación de patas y de pico. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos salina y otros hábitos alternativos que las aves pueden utilizar. Entonces, cuando esa marea cubre todo eso, podemos estar comiendo, pueden estar esas aves comiendo en la salina, en marea alta, ¿no? Qué bueno, no le falta nunca... Ahí se ve, por ejemplo, en esa foto que estamos viendo, pues, así a grosso modo, la cantidad de aves que puede haber en marea baja, ¿no? Y porque estamos a cierta distancia. Si pusiéramos un telescopio y lo viéramos, habría aves de más pequeño tamaño, que son precisamente algunas de ellas, las que le dan mucho renombre al Parque Bahía de Cádiz, que están ahí comiendo, comiendo a todas las horas que pueden y les deja la marea, ¿no? Pero cuando sube la marea, si hay otro sitio... Mira, está, por ejemplo, está hecho en Santipetri, este grupo de flamencos que se encuentra dentro de la salina. Hay que decir también que hay especies muy dependientes de la salina, como son los flamencos, las cibuñuelas, las abocetas, otras especies, que ya veremos algunas fotos por ahí, creo. Dependientes, porque no pueden estar... No, porque digamos que le viene mejor... Muchas veces tienen a lo mejor la marea baja y el fango disponible, pero no comen ahí, siguen comiendo en la salina, porque obtienen más alimento, ¿no? Y eso no ocurre, por ejemplo, en países del norte. En países del norte no tienen salina. Cuando la marea sube, se acabó. Tienen que esperar a la siguiente para poder comer. Entonces, eso es una ventaja para estas aves que están aquí. Y por eso también es posible sostener tantas aves, porque tienen ese sistema, obtienen una gran parte del alimento, pero en muchos casos lo pueden completar o complementar con la salina, ¿no? Lo que pueden obtener es la salina, y eso es muy importante. Hay que reconocer que estamos en un sitio donde están rodeados las aves por 400 o 500 mil personas. Un tráfico impresionante. Y sin embargo, siguen viniendo... Convivimos bien, ¿verdad? Siguen viniendo... Tenemos una riqueza impresionante, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tiene que quedar claro en la población de aquí, ¿no? Que muchas veces vivimos de espalda a nuestro parque natural, y sin embargo, muchas veces nos vamos muy lejos para ver muchas cosas. Es verdad, es verdad. Y aquí hay muchos casos que se habla de ornitología de inmersión. Ornitología de inmersión es para aquellos que les gustan los pájaros. Aquí tienen la seguridad de que te vas a un sitio y puedes ver muchísimas cosas. Pero te vas a doñar a otro sitio y puedes tener la seguridad o no... O no de verlo. De verlo, o no de ver nada. Por ejemplo, para las personas que nos están viendo, Paco y Orlando, para este fin de semana, que no sabemos qué hacer, que siempre vamos al mismo sitio, ¿qué punto de nuestra bahía nos aconsejaría para que disfrutásemos de las aves? Pues mira, hay varias cosas que están bastante juntas y quedan muy bien, del centro visitante que tenemos en el parque. Bueno, ahí en la diapositiva está viendo, por ejemplo, el tema de los toruños, el sitio ahí al compañero. El punto de Santa María. Exactamente. Mira, esa es una aguja colinegra. Qué bonita. Esas especies que van a ir saliendo todas son de importancia internacional. Qué bonita. O sea, lo que alberga la bahía de Cádiz ahora mismo tiene un peso específico. Esa es la aguja colipinta, que es muy parecida a la anterior. ¿Y en qué se caracteriza este ave? Pues mira, si te fijas, todas estas aves tienen esas patas y esos picos que les permiten precisamente introducirlo en el fango y buscar ahí los invertebrados, los poliquetos, las gusanas que nosotros, por ejemplo, cogemos de mal, les gusta mucho. O está el archivebe también, que eso está hecho también en una salina cuando vas al nivel de agua, o las abocetas, que son tan esbeltas. ¿Estas que son abocetas? Abocetas. Precisamente esa forma de pico que tiene le permite hacer unos barridos en la columna de agua y poder filtrar las artemias y todas las cosas que hay, ¿no? El cholitejo grande, esta especie tan bonita, tan pequeñita, estos utilizan más la vista, Dan pequeñas carreritas, localizan el alimento, pon, y pegan un pequeño picotazo, ¿no? Las otras, esta también es de pico corto, un cholitejo patinegro, que por ejemplo, ahora mismo en Europa, el mejor sitio para la invernada y cría y reproducción de la especie lo tenemos aquí, en la bahía de Cádiz. Sí, en la bahía. Es un sitio a considerar, los cholitos gris, que lo tenemos aquí en plumaje de cría, muy bonito, pero todas estas especies las tenemos al lado de casa. Y no la hemos visto, ni lo vemos. Las tenemos al lado de casa y las tenemos muy cercanas a la propia cigüeñuela, que en el nombre, como podéis ver, pues le viene un poquito del estilo, ¿no? Que se parece a una cigüeña, pero un pequeñito, que es una ave también muy salinera. O este es el correlimos común. Por ejemplo, en la bahía de Cádiz hay más de 20.000 correlimos comunes en invierno, pasando el invierno aquí. Solamente con esa especie podríamos considerar a la bahía de importancia internacional, solamente por eso, por ese volumen. O la espátula, que es la especie que he dicho, que hemos comentado, que estábamos siguiendo, que ahora al final lo haría un poquito. Es por esa forma de pico, es la estrategia, la forma que tiene de comer, ¿no? O los flamencos, que esa forma tan extraña de pico la entendemos cuando vemos al ave comiendo en el agua, ¿no? Siempre hay flamenco en la bahía de Cádiz. Siempre hay flamenco porque incluso en la época de cría, crían, por ejemplo, un fuente de piedra mayormente, allí se suele dejar una guardería y los adultos vienen a las marismas o las salinas de Cádiz y se vuelvan a alimentarse y después vuelven allí a alimentar a los pollos. Entonces, siempre vamos a tener aquí flamencos. Veremos algunos más pardos, que son los jóvenes, los inmaduros. Y después vemos los adultos, que son los que están completamente rosas, ¿no? Eso, esa es la idea. Y en realidad, cuando yo estuve leyendo algo sobre los pájaros, incluso el vuelo tiene su sentido. Si en un momento determinado los nitólogos, eso se hará escrito por los nitólogos, el chilleo de la reidora, el cuando vuela, el amable de la boceta, hablan sobre sensibilidad. Hombre, eso es lo que estudia un poco la etología, ¿no? Lo que es la conducta. O sea, y obviamente todas las aves tienen su grito de alarma, de reclamo, de los cholitejos, cuando tú te estás acercando, hace un ruido especial, un reclamo especial para atraer a los pollos, poner el alerta a los pollos. O sea, todas tienen su manera de comunicarse, igual que nosotros. Lo que pasa es que, obviamente, en su lenguaje particular. Y que nosotros muchas veces llegamos a interpretar. Y usted, usted que es investigador, ¿cada vez que escucha un ave, sabe lo que le está pasando? En muchos casos, sí, porque cuando nos acercamos, por ejemplo, además lo sabrá cualquiera que está en una salina. Si te acercas a una colonia de criadas bocetas o cigüeñuelas, él le dice, no sé si le hace, el cigüeñuelo dice la chivata, porque es que te arman un jaleo enorme encima, es una estrategia de defensa. Todos los animales coloniales normalmente salen en bandada, se levantan para intentar al supuesto depredador que somos los humanos, atacarle, más que atacarle en este caso, disuadirlo, ¿no? Intentar despistarlo, porque muchas veces si nos acercamos a un choliteo se hace el cojo. Intenta ir, intenta cogerlo y lo que hace es despistarte e irte a desviar la atención hacia él y olvidarte de buscar el nido que supuestamente está en algún sitio. Son estrategias de distracción frente a depredadores, ¿no? Entonces eso, las aves tienen su manera de buscarse la vida, es una pura supervivencia. El otro día estuvimos en Tarifa, había una colonia bastante extensa de Patia Amarilla y estaba con las crías, o sea, cuando nos acercamos, estábamos en la observación de los pasos de las aves por el estrecho y en ese momento fueron ataques razantes totalmente. Sí, la gente se... muchas veces porque recibimos llamadas de gente que a lo mejor está criando una gaviota y que están asustados. Normalmente no hay problema, lo que hace la gaviota es darte unas pasadas enormes, intentarse lo más agresiva posible, pero ahí no pasa, o intentar defecar encima tuya directamente. Es una estrategia defensiva, pero es lógico, tienen unos pollos y lo que quieren es distraer, pero de ahí no pasan. Lo que pasa es que si nos metemos en una colonia, ¿cómo ocurre aquí en algunos puntos? Que hay miles de individuos, pues obviamente tantos individuos pasando, pero yo estamos acostumbrados a trabajar dentro de las colonias y nunca, jamás hemos tenido un problema con ninguna. Lo que haríamos todos, ¿no? Proteger a nuestros polluelos, a nuestras crías, ¿no? Exactamente, es lógico, es una cuestión de supervivencia, ¿no? Por eso las aves lo tratan las aves en todo momento. Profesor, ¿el clima mediterráneo que disfrutamos aquí hace que las limícolas se queden más tiempo aquí o que invernen en otras partes? Las aves limícolas, para situar al televidente, digamos, son aves que comen en el fango, esas especies que hemos visto antes con picos cortos, con picos largos, y esas aves, digamos que tenemos... el peso específico que tiene la Bahía de Cádiz es muy importante a nivel internacional, como decía antes. Aquí paran, pues, más de 30.000 o 50.000 aves de este grupo específico. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora mismo a nivel mundial se ha visto que esas especies concretas están disminuyendo, ¿no? Y en este caso la Bahía de Cádiz sigue siendo uno de los pulmones, digamos, importantes en ese sentido, en ese puente hacia África, ¿no? Y eso creo que debemos valorarlo. Y hay una especie, todas las que han salido ahí, que tiene, como decía antes, importancia internacional y, bueno, tenemos que tenerla en cuenta. Y algunas están disminuyendo, otras, por suerte, están bien y paran más aquí. Pero eso no quiere decir que esté bollante. El problema, como sabéis, a nivel mundial es la desaparición de humedales, ¿no? De sitios donde pueden parar estas aves. Entonces, los que nos quedan tenemos que cuidarlos muy mucho, ¿no? Preservarlos, claro que sí. Por la forma de comer convulsivamente quiere decir que tiene un metabolismo altísimo, ¿no? Normalmente esas aves tan pequeñas que vuelan miles de kilómetros tienen un metabolismo muy elevado. Hay por ahí el correlimo que hemos visto, por ejemplo, son especies que necesitan estar comiendo. Hay uno que es el correlimo menudo, que si lo vieramos aquí es muy pequeñito, que es una fiera. Está todo el día comiendo, pero claro, ese metabolismo, ese cuerpo tan pequeñito, hay que mantenerlo. Y volar esa distancia tan grande. Si viéramos a la vez por debajo, nosotros cuando los anillamos y todo eso, les separamos las plumitas y aquí se suele ver una parte amarillita, que es la grasa que van acumulando, que es la gasolina que hablábamos antes, que son los sitios que están. Ahora en invierno, por ejemplo, comen y están manteniéndose. Igual que nosotros comemos para el día a día. Pero cuando empiezan a migrar, tienen que comer para ello y además acumular. Esa barriguita se les va llenando de grasa, que es su gasolina. Entonces cuando empiezan a volar esos miles de kilómetros, de ahí van tirando para poder llegar a los puntos que tienen que llegar. ¿Y cómo cuánto? ¿Cuánto tiempo pueden durar con lo que van acumulando ahí? Pues mira, hay un caso que estaba precisamente antes comentando con Orlando. Tenemos un caso datado ahora, impresionante, porque ahí es lo que se llama aves migradoras de largas distancias, que hacen muy pocas paradas y otras que hacen más paradas, son más poquitos. Una que se le puso un radioemisor y ha llegado a una sola vez a volar 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros. Ese es ahora mismo el registro más datado. ¿De aquí a dónde? Pues de una zona del norte de Europa a casi a la otra punta de una zona ártica, digamos. Sin pararse para nada. Casi nada, de un solo salto. ¿Y la altura en que vuela los chumbos? En muchos casos, los modelos que se manejan y todo eso, en muchos casos vuelan a la altura que vuelan los aviones. Muchas de estas aves llegan a esas alturas y se trasladan y utilizan la misma estrategia que puede utilizar un avión. Por eso, en muchos casos, la aerodinámica, y toda la aeronáutica y todo esto se ha basado mucho en el estudio de las aves. De las aves. Mucha gente se sigue fijando y sigue dando mucho juego el estudio de las aves. De hecho, para muchas aves conocer la velocidad a la que vuelan se meten en túneles de viento. En los mismos túneles que se prueban los aviones se meten a las aves y se las ponen allí a volar y se hacen unas pruebas metabólicas y demás para conocer una serie de datos importantes. Y eso ha servido también mucho para el tema de la aplicación en aviación. Claro. Para que avancen. Los programas no lides son unos trabajos muy especiales, muy específicos, en realidad hasta cierto punto, y que lo que traemos aquí es para su divulgación. Claro. La divulgación. En un momento determinado, cuando me metí en la invernada, lo he hecho de una manera práctica y lo he hecho de una manera teórica. O sea, pero hablaban de la poca divulgación, por ejemplo, cuando estos señores durante una semana, por la mañana, por la tarde, por la noche, están con los pájaros, están con una especie de prismático, nosotros los pocos conocedores de los nombres técnicos de los pájaros, y siempre les digo que me lo digan en nombre vulgar, y yo lo apunto más rápidamente. Pero yo creo que todo lo que se hace por la naturaleza y por lo que traemos aquí estos programas, en realidad es que no se divulga. No se divulga. Cuando me metí aparecieron los artibles de la Bahía, aparecieron sobre una invernada, aparecieron en el blog del blog de los artibles de la Bahía. A mí siempre me gustaría, si lo traigo aquí, pues en un momento de emitirlo. Se va a realizar la invernada en la provincia de Cádiz. Sería importante. Nos podrían avisar con tiempo suficiente para invitar a todas las personas que nos escuchen y que nos ven, pues que vayamos a esa cita para que lo veamos, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho se hacen citas y cosas concretas para que la gente se apunte y vaya a ver cómo se cuenta, ¿no? Porque muchas veces las habéis dicho, vosotros cómo podéis contar eso, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar lo que verlo. No, y en una pizarra, en un sitio, explicar cómo se hace, bueno, pues puede ser entendible, pero en el campo cuando tú ves las habéis moviéndose y demás diciendo, bueno, esto es un disparate, ¿cómo podéis contar eso, no? Pues hay sus técnicas, sus trucos y para eso están ese tipo de cosas. Además, hay una cosa muy importante en Bahía de Cádiz y quiero incidir en eso, el tema de la marea. La bahía es algo acuático, se mueve todo con el agua, el agua fluye y es lo que marca todo y marcan las mareas los ritmos. Entonces, a la hora de contar hay que tener muy en cuenta la marea. Nosotros solamente podemos contar dos horas antes de la marea baja y dos horas después y la pleamar también, porque en ese momento hemos visto que las habéis están estables en ese momento. Entonces, si hay marea baja, en ese rango de hora que he dicho, es cuando están quietas, digamos, en su sitio y la podemos contar. Si empiezas a hacer, cuando empieza a subir la marea, empiezan a moverse y es una locura. Y los datos que salen no son buenos, ¿no? Y de otra manera sí. Bueno, pues Orlando, se nos ha ido el tiempo. Hay una pregunta que también me gustaría. O sea, el cambio de plumaje de estos animales que muchas veces le impide volar o algo así, sobre todo por los depredadores, ¿hay algunos que lo hacen de una manera rítmica o...? Casi todo lo hacen de una manera rítmica y no le influye. El problema lo tienen los patos, por ejemplo, que hacen lo que conoce mucha gente del campo, la mancada, que de repente mudan un montón de plumas y prácticamente no pueden volar y pierden incluso la coloración y todo. Y en ese momento son muy frágiles. Entonces están en laguna, en sitios ahí muy guarecidos hasta que realmente mudan y tienen todas las plumas. Pero solamente este grupo en concreto. Los demás van cambiando plumitas poco a poco y así. Es un mundo fantástico que tenemos que abordar otro día. Ya hoy se nos ha ido el tiempo para corta. Yo se lo agradezco con todo el alma el haber estado hoy aquí. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero, Orlando, muchas. Yo pensaba que no, porque aves invernales, hablar en primavera no me cuadraba mucho. Pero la verdad es que hay muchas preguntas y muchas cosas que conocer. Yo me gustaría cerrar con una cosita. El proyecto de seguimiento de la espátula, yo soy uno de los coordinadores, Javier Ruiz, que es un amigo y naturalista, siempre también el promotor de esta historia, el decirle que si quieren participar lo vamos a hacer este verano y que hay un correo que es limes.platalea. Limes.platalea.gmail.com Platalea es el nombre científico de la espátula. Entonces ahí pueden escribir para que les informemos si quieren participar en un voluntariado que va a ser contar espátula por la costa de aquí de Cádiz. Y además lo bueno es que... Y que se encuentran voluntarios, ¿eh? Sí, sí. Y cuando se acabe además se pueden dar bañitos. O sea que va a ser una cosa muy divertida, digamos. Pues limes.platalea.gmail.com Paco Horta, Orlando Blanco, un millón de gracias. Ya saben dónde tenemos que ir este fin de semana y todos los fines de semana. Ese paraíso que tenemos tan cerquita de nosotros y que desconocemos tanto al Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Paco Orlando. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta luego.